Yo que ya no me complica, paso fines de semana enrezada Tu colchón, tu que ya no te imaginabas Compartiendo otras miradas, desvistiendo a la pasión Yo no hago caso de la gente que menudo se arrepiente Cuando le hablas del amor Que esto es un juego de valientes Donde no es cuestión de suerte si tus ganas Pierdo yo Quizás esta vez Ganemos los dos Temo al amor que se conforma Que por norma se transforma en rutina Decepción Si es por temer entre otras cosas Temo al miedo de perderte Y solo haya ganador Y es que no hago caso de la gente Que a menudo se arrepiente Cuando le hablas del amor Que esto es un juego de valientes Donde no es cuestión de suerte si tus ganas Pierdo yo Quizás esta vez Ganemos Ganemos Tú y yo Tú y yo Oh I Amén ¡Gracias! ¡Gracias!